El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una acción sencilla que favorece al medio ambiente por partida doble. Además de evitar que contamine ríos, suelos o perjudique las tuberías, se aprovecha para crear diversos productos ecológicos, como biodiesel o jabones. En COIN, en 2015, se han recogido 3.600 litros de aceite usado en los contenedores habilitados para su reciclaje. Una cifra buena, puesto que un litro de aceite contamina mil litros de agua, aunque mejorable. En el primer año que tenemos contabilizados estos datos, nos dan que hemos recogido 3.600 litros, con lo cual evitamos que 3.600.000 litros de agua de nuestros ríos sean contaminados con el aceite, que es uno de los mayores contaminantes y también es uno de los contaminantes que muchas veces los ciudadanos no tenemos conciencia del poder contaminante del aceite usado que utilizamos para freír. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, cada vez más personas son conscientes de la importancia de reciclar el aceite usado. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se hace un llamamiento a la Concienciación Ciudadana. También pedí la colaboración de todos los ciudadanos que esos restillos que quedan muchas veces en la sartén, que los echamos directamente al fregadero, no nos cuesta ningún trabajo poner una botellita pequeña, llenarle, cuando tengamos llenada, depositarlo en estos contenedores de color naranja y ya la empresa encargada irá a retirarlo y darle una nueva vida a este aceite para la utilización de distintos productos en el biodiesel y darle una segunda vida a este residuo doméstico. Ya el pasado mes de diciembre se puso en marcha una campaña por parte de la Organización Social de Acción Humanitaria, OSAD, el responsable de reciclaje del aceite usado en COIN, Esteban Palomo, con la colaboración del Ayuntamiento, para facilitar el reciclaje del aceite de uso doméstico. Le mostramos y dimos unos trísticos donde se encontraban los contenedores para que los ciudadanos vayan a depositarlos, así como también regalamos unos embudos para que todas aquellas personas que a lo mejor no saben realmente qué hacer, estos embudos se enroscaban en una botella de dos litros, vaciamos el contenido ahí y en el momento que teníamos esa botella llena, quitábamos el embudo y poníamos el tapón normal que tiene ese recipiente y después, posteriormente, el introducirlo en estos contenedores para darle, como bien he dicho anteriormente, darle una segunda vida a estos aceites. Gracias.